Hoy se ha analizado el patrimonio de la ciudad y de la provincia entre el consejero de cultura de la Junta de Andalucía y la rectora de la Universidad de Huelva, donde han salido temas como la rehabilitación de la Casa Consejo de Río Tinto. Hemos hablado, particularmente nosotros le hemos contado nuestro proyecto de rehabilitación de la Casa Consejo de Río Tinto, en el que tenemos mucha ilusión y en el que estamos ya trabajando de una forma concreta. Hemos hablado del desarrollo del plan de investigación de la zona arqueológica de Huelva. Como bien ha comentado el consejero, se han desarrollado ya dos años de investigaciones y vamos a prorrogar el convenio por dos años más y vamos a hacer una INCO, además, en estos dos años que quedan, para que todo el producto de esa rica investigación que se ha desarrollado se ponga en conocimiento de la sociedad. Hemos desarrollado un convenio con dos años de trabajo conjunto, de trabajo en común, para avanzar en exploraciones y excavaciones arqueológicas que han dado buenos resultados. Hay acciones muy importantes y decisivas, nos han permitido, entre otras, definir y actualizar el mapa de riesgo de la zona arqueológica de Huelva. También hemos hecho diagnósticos en sus sectores y también hemos estudiado los distintos materiales que se han ido depositando en el museo. Por otra parte, el consejero ha asegurado que con respecto al Banco de España se está siguiendo la ruta establecida, culminando en estos momentos el proceso de licitación y que acabará con la adjudicación de la obra, la cual comenzará, según Vázquez, en el último trimestre del año.